Estos no son momentos fáciles, nunca lo hemos dicho. Los momentos que se vienen no son momentos fáciles para la humanidad, ni para América Latina, ni para nosotros. Estamos en tiempos críticos, y es aquí donde hombres y mujeres de Dios unen fuerzas en oración para declarar el poder de Dios sobre nuestra nación. 32 departamentos, todos los ministerios, todos los pastores de Colombia, más de 10 millones de cristianos unidos, orando por nuestra nación. Gran Vigilia Unida por Colombia, será una noche sin precedentes. 16 de agosto, conéctate por nuestras redes sociales. Encuéntranos como Vigilia Nacional Colombia Ahora. En Facebook y YouTube.